Que ya sabéis, habéis bailado, habéis cantado, habéis saltado como nunca la de la potra salvaje Isabel Ayun. Empezó hace tiempo, de manera muy sigilosa, sin hacer ruido, a través de las redes sociales, con pocas visualizaciones en YouTube. Pero poco a poco se fue disparando hasta que también la selección española le ha dado un empujón enorme a esta canción que va a ser, ya lo es, la canción del verano del 2024. Y nos hemos preguntado, ¿tenemos potras salvajes aquí en Extremadura? Nuestro compañero Ramón Gato se ha ido en busca de ellas. Las habrá encontrado. ¿Quién no conoce, quién no conoce la potra salvaje? Yo hoy me he venido al único lugar de Europa donde hay potras salvajes. Aquí, en Piornal, la potra salvaje. Como una potra salvaje, en el oteraje, no pierde el sentido. Señora, venga usted para acá, que no muerdo. Si en Piornal no se conoce la potra salvaje. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La de Comuna. Pues yo no sé qué hago aquí. No sé si de escuchar canciones de ese estilo. ¿Conoces alguna potra salvaje? Sí, cómo no muchas. Yo la primera. No sé si usted ha escuchado la canción de potra salvaje. ¿Podemos preguntar a tu madre si ya sabe? Es los jugadores de la selección que han empleado esa canción. Como una potra salvaje, en el oteraje, no pierde el sentido. ¡Ah, y a ti te conozco! ¡Corre! ¡Ah, pero eso es tallarla! ¿Pues un caballista de esos o...? Jinete, jinete. No es lo mismo caballista. Bueno, lo de jinete... ¡Ay, qué vería, pero no va a conocer a la potra! ¡Ahora que estoy soltera! ¡Esa es la más respuesta! ¡Voy! ¡Muchas gracias! ¿Qué está haciendo? Cortando el rosal de mi prima, la madre de su esposo, y mi padre y hermanos. A Dios y sabéis, y a mis hijos y a todos. Muy bien, ¿no ves? Y los rosales, que ya están cortados, díselo. Ya están todos cortados. Me mandan a Piornal, porque es el único pueblo en Europa donde hay potra salvaje. Sí, los hay, sí. ¡Ja, ja, ja! Estamos ante una potra salvaje. Yo me siento un verdadero privilegiado al poder estar tan cerca de ellas, ¿eh, Alberto? La verdad que sí que es un disfrute total poder estar en este entorno y viéndolas como son caballosanos. Bueno, es por eso que creé esto, para que la gente pueda ver lo que es un caballo de verdad. Ser salvaje no quiere decir que tiene que tener miedo a la gente. Mucha gente va paseando aquí para verles y no les hace daño y están aquí generaciones y ahora están acostumbrados. Pero no se dejan acercar demasiado. Tocar imposible ya. No, no, imposible. ¿Qué población de caballos salvajes de Potocas hay aquí en Extremadura? Bueno, pues esta de Pjornal, aquí, bueno, en Extremadura y realmente salvajes como estos, en España creo que somos los únicos. ¿Cuántos años llevan las Potocas aquí en Extremadura? Trece. Un número que da mala suerte, pero para mí me ha dado buena suerte porque yo estoy aquí encantado. Sí, sí, sí. Que salió esta mañana a buscar a la potra salvaje y la hemos encontrado porque esta es una potrina lo que hay ahí. Sí, sí. Es una potra en la canción. Sí. La canción se llama Potra salvaje y yo tengo a la potra salvaje de Extremadura. Sí. Sí. Un placer estar con vosotros hoy aquí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos despedimos con esa imagen, la de las Potocas, caballos salvajes, como tienen que estar.